Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una estrella de hojaldre rellena de cabello de ángel, un relleno muy sabroso que me encanta. Nos va a quedar un pastel perfecto para compartir en las meriendas navideñas, al final del vídeo lo voy a probar así que no os lo podéis perder. Ahora os dejo con los ingredientes. Para esta receta tenemos dos láminas redondas de hojaldre, 250 g de cabello de ángel y un huevo. Desenrollamos una de las láminas de hojaldre y le dejamos el papel de hornear con el que viene enrollada la masa. Y ahora vamos a poner el cabello de ángel. Lo extendemos bien por toda la masa dejándonos dos dedos sin rellenar en el borde. Ahora que lo hemos rellenado, desenvolvemos la segunda lámina de hojaldre y la colocamos encima. Sellamos bien los bordes. Ahora justamente en el centro vamos a colocar un vaso. Y ahora guiándonos con el vaso vamos a dividir la masa de hojaldre. Ahora que lo hemos dividido en cuatro partes, lo dividimos otra vez de nuevo, cada parte en dos. Y así hemos obtenido ocho porciones. Ahora cada porción la vamos a volver a dividir. Ahora que hemos dividido el hojaldre en dieciséis porciones continuamos formando la estrella. Cogemos dos porciones y les damos dos giros hacia adentro. Uno y dos. Y las juntamos los extremos. Uno y dos giros. Y juntamos en los extremos. Ahora que hemos formado la estrella la vamos a pasar con cuidado a una bandeja de horno, conservando este papel de hornear. Quitamos ya el vaso, que ya ha hecho su función. Y con el huevo batido pintamos muy bien nuestra estrella. Y así conseguiremos que nos quede una estrella bien dorada. Y ahora llevamos nuestra estrella al horno, que lo tengo precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo. Y la vamos a tener entre 25-30 minutos hasta que veamos que el hojaldre ha inflado y está bien dorado. Pues tras 30 minutos ya tenemos nuestra estrella de hojaldre y cabello de ángel terminada. Fijaos que doradita ha quedado. Vamos a pasarla a una rejilla con mucho cuidado para que se enfríe completamente. Y una vez que esté bien fría le ponemos un poquito de azúcar glass y la probamos. Bien pues mirad, ya me he cortado un trozo de estrella para no sacarla entera porque es demasiado grande. Me he cogido un trozo de estrella y la voy a probar mmm... Me encanta el sabor del cabello de ángel, es una pasada y combinado con el hojaldre, ¡guau! es una maravilla. Ya veis que al poner el cabello de ángel queda la estrella como más doradita, más navideña, perfecta. Y la verdad que el sabor, ¡buah! es una pasada. Ya habéis visto que es un pastel muy fácil de preparar, sorprendente y riquísimo. Bien bocateros, pues tras probar esta estrella quiero recordaros que activéis la campanita para que Youtube os avise de todas las novedades que voy publicando en el canal. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!